Hola mis queridas amigas y amigos nuevamente con ustedes para continuar la historia del gaucho pochano esta vez aquí debajo de mi amigo el algarrobo aquí en el fondo de casa quiero recordarles que en esta historia del gaucho pochano la primera parte era la descripción del lugar del escenario donde se va a desarrollar la historia luego el gaucho con su guitarra al lado del arroyo y sin que él se dé cuenta la serranita a buscar agua quien lo escucha detrás del totoral de sus hermosos versos describiendo o asumiendo su hecho de ser gaucho pochano cuando termina esta estrofa el caballo está nervioso observando receloso algo que ha notado al frente el cantor que piensa es gente se levanta a escudriñar y ve a la joven llegar al borde de la corriente cuando la moza se inclina a llenar su cantarito él se acerca despacito con el sombrero en las manos buenos días buena moza le dice con atención la salud de hermosa flor con toda humildad un paisano la joven que se da prisa le contesta su saludo y termina con apuro de llenar a su vasito se pone de pie para irse cuando él le dice y le ruega dos minutos joven bella este criollo le suplica ella le dice lo atiendo si usted me habla con respeto en pocas palabras y quieto sin el arroyo pasar agua he venido a llevar al ranchito en que he nacido y no hablar desconocidos aquí en esta soledad bendita sean las brisas que acarician sus cabellos y el sol con sus destellos que alumbra su hermosa faz bendita sea la tierra donde usted posa sus plantas y el pájaro que canta si a usted ha de deleitar bendito sea el ranchito donde usted dice que habita y mil veces más benditas la persona de su querer muy dichoso sea quien pueda admirar su hermosura se endulzan las amarguras del más hondo padecer ella se acorta y callada baja hacia el suelo sus ojos su rostro se ha puesto rojo cuando el gaucho vuelve a hablar quien pudiera contemplar siempre su rostro divino y dichoso si el destino me hace a su casa llegar la joven dice me voy no es aquí lugar propicio usted tenga mucho juicio si a mi rancho quiere entrar y si allí quiere llegar orille el cerco del alambre allí hallará mi madre a quien debe saludar el gaucho le dice siento y sueño que se abre un cielo si a usted brillante lucero nuevamente yo he de ver mi otra dicha la ha de ser saber su apellido y nombre así ha de llevar este hombre hoy día al atardecer eso lo sabrá otra vez ahora ya me retiro y con ademán tranquilo la joven le dice adiós hasta luego hermosa flor él le dice entusiasmado y queda como extasiado de ella tan bella aparición hermoso estas son las historias las historias románticas y los dejo en suspenso para ver si va al atardecer o no va muchas gracias por estar conmigo en esta tarde del 13 de abril y bueno es una manera de superar y de continuar con estos espacios que nos ayudan a compartir desde la distancia muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima este lo voy a hasta la próxima